¿Descenso del clásico rival o torneo local? No, torneo local, salir campeones. Yo creo que la mayor satisfacción de un jugador es salir campeón en el club que estás. ¿Libertadores o mundial? Mundial. ¿De qué reality te ves campeón? ¿Gran hermano o bailando por un sueño? Bailando por un sueño. Me gusta, me gusta bailar, me gusta. ¿Quién es el más imbancable del plantel? Ya se fue, Lucio Copanucci. ¿Quién es más metrosexual? ¿Pablo Álvarez o Pato Toranzo? Pablo Álvarez, sin duda. No, él viene de Europa, él viene más a lo italiano. No, no, está muy adelantado. ¿Cuál es tu hit del verano? Maluma, el que está con Shakira. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a Cholulo? Nunca me animé a pedir una foto, pero por vergüenza. A mí me gustaba mucho Patricia Sosa, como en épocas anteriores. Y nada, yo me la crucé en un shopping y no le pedí una foto, pero ni siquiera la miré. La miré, pasó y dije, nada, me arrepiento de habernos pedido una foto. La verdad que me encanta como canta. ¿Cuál es tu emoji preferido? El que tiene la maleta así, el ok. ¿Quién tarda más en producirse para salir, vos o tu mujer? No, mi mujer, la mujer, sin ninguna duda. ¿El telo? ¿Se paga medias o se invita? No, si se comparte estás muerto. No, se invitan. Siempre invita al hombre. Si no está el dinero, no se sale, es así. ¿La peor patada que te comiste? Camoranesi, cancha de Racing, Racing Danús. A ver, rellenó Camoranesi y ruedas para afuera. Sí, rellenó en manera infantil. Creo que la última vez que hizo esto fue en Mar del Plata. Sí, lo que hizo Camoranesi se descontroló. Me pegó una patada en el piso, en la garganta. Estuve como 10 días comiendo en pajita.